Ya tenemos configurado el proyecto y ya lo tenemos arrancado y ya podemos empezar a hacer cosas a partir de él. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo típico sería empezar a meter lo que serían los controladores o lo que sería la parte funcional dentro de nuestra aplicación. Evidentemente, si tú ya sabes Spring, esto te va a sonar mucho porque lo que nosotros vamos a hacer es lo que tú normalmente sueles hacer con un proyecto con Spring MVC estándar, ¿vale? Que sería empezar a crear los mapping, los controladores y todo esto. Si tú ya te sabes esa parte, podrás saltarte esta, pero no te la saltes porque ya verás que no va a durar mucho. Entonces, vamos a ir a la parte de la presentación para que veáis un poquito lo que sería la parte teórica, ¿vale? Entonces, ¿qué acabamos de conseguir? Acabamos de arrancar una aplicación web Java y está basada en Spring MVC. ¿Qué hemos tenido que meter de configuración? Pues si no nos hubiera fallado lo del puerto 8080, prácticamente no habríamos tenido que tocar nada, ¿vale? No tendríamos que haber metido ningún tipo de configuración ni ningún tipo de historia al respecto. Entonces, si os dais cuenta, Spring MVC funciona como un framework que se denomina V0Configuration, ¿vale? Es decir, que tú le vas metiendo funcionalidad, 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 hasta que llega un determinado punto donde ya él intenta meterte la funcionalidad hasta el punto de intentar meter la mínima configuración posible. Habéis visto que yo no le he metido nada y él ha hecho prácticamente todo desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Vamos a intentar empezar a meterle funcionalidad a nuestra aplicación. ¿Cómo funciona Spring Boot en línea general? Pues lo que funciona es con un esquema muy similar al que estáis viendo aquí, ¿vale? Tú lo que vas a tener es una petición HTTP de entrada y quieres gestionar una petición HTTP de salida. Por defecto, Spring Boot lo que hace es que coloca un Dispatcher Serplet. Que esto, si vienes del curso de Java para web, será muy sencillo. Simplemente es un Serplet que atiende peticiones y ya está. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues que va a intentar atender todas las posibles peticiones que vayan a poder entrar a partir de ese punto. Es decir, está configurado para que cualquier petición lo gestione Spring Boot a partir de ese punto. ¿Qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es, primero, intentar gestionar lo que serían las, lo que se llaman los mappings, es decir, los mapeos que vamos a hacer, donde vamos a intentar relacionar lo que sería, por un lado, la ruta o el endpoint que tú vas a gestionar con el controlador que va a gestionar esa funcionalidad. Si vosotros, por ejemplo, venís del apartado de Frontend, es como hacer un sistema de rutas. Igual, tú gestionas una ruta y la asignas a un componente. Pues en este caso es igual. Vamos a asignarle una ruta y vamos a asignarle un determinado controlador y una función de controlador que va a estar asociada a él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a configurar eso. ¿Cómo se hace eso? Normalmente a través de los controladores. Tú vas a definir un controlador, que va a ser una clase, Java, que vamos a marcarla como controlador y que nos va a permitir a partir de aquí poder atender peticiones web, ¿vale? Que eso lo vamos a colocar a través de los mappings, ¿vale? Luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Tú normalmente, cuando funcionas en un modelo MVC estándar, lo que haces es que manejas lo que se denomina un View Resolver. Lo que te dice es, tú tienes configurado un View Resolver por defecto y ese View Resolver es a un sitio, es decir, a donde se supone que tú vas a pasar los datos de ese controlador para poder gestionar lo que sería la vista. Por defecto, en SpinMVC lo que gestiona son JSP estándar, ¿vale? Entonces, tú lo que harías sería dar una vista a JSP y a partir de aquí podrías lanzarlo directamente a través de la View y sería la vista. Entonces, lo que tú lo que haces es del controlador pasar los datos a la vista y la vista te daría los datos de respuesta. ¿Cómo funcionaría esto? Muy sencillo. Tú lo que haces nuevamente es que agregas lo que se denomina un arroba controller. Entonces, estaríamos utilizando lo que es el API estándar de SpinMVC y meteríamos una clase que estuviera con un arroba controller. ¿Cómo funcionan este tipo de clases? Muy sencillas. Colocarías una clase pública, le darías el nombre que tú quisieras, por ejemplo, un arroba controller. Tú lo que harías a partir de aquí es, podías gestionar el típico logger y si os dais cuenta, aquí lo que pondría sería un request mapping, ¿vale? Este request mapping es el que a mí me permitiría en un determinado momento poder decir, oye, cuando te entren por esta dirección url quiero que ejecutes este método. Tú nuevamente gestionarías un método denominado handler request. Este handler request va a manejar un HTTP request y un HTTP response y va a devolver lo que se denomina un model and view, ¿vale? Que sería el que va a manejar el dato asociado a la vista. Es decir, model sería el dato que tú quieres pasar a la vista y luego tendrías la view, que sería la vista que tú quieres gestionar. En este caso, lo que nosotros estaríamos haciendo sería, por ejemplo, enganchando a un fichero hello.jsp, que estaría configurado dentro de la carpeta webapp y aquí directamente iríamos tirando a partir de ese punto. Claro, en nuestro caso, tan como nosotros lo tenemos configurado, nosotros no queremos esto. Nosotros lo que queremos es crear un API REST que sea capaz de poder gestionar esto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nosotros lo que queremos es gestionar todo esto dentro del API REST. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos con el mismo sistema que nosotros tenemos establecido normalmente, ¿vale? Esta vista que estáis viendo por aquí es una vista ligeramente más compleja, pero a mí lo que me va a importar son las cosas que normalmente están colocados en color morado y en color verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las partes que nosotros vamos a manejar. Nosotros lo que vamos a manejar fundamentalmente es un controlador, que es el que va a atender las peticiones HTTP. Normalmente lo que vamos a hacer a partir de aquí será consultar un servicio donde vamos a establecer la lógica de negocio. Nosotros luego a partir de aquí vamos a consultar a través de un repositorio la base de datos y luego la base de datos nos contestará con los datos. Lo pasará al servicio, el servicio nos devolverá la información y luego yo, nosotros a partir del modelo, podríamos devolver una determinada respuesta. Esto que os estoy enseñando es puro Spring MVC, pero me sirve muy bien para aquellos que sois nuevos y no habéis visto Spring nunca para que entendáis los conceptos. Claro, a ti lo interesante es saber que vas a programar un controlador, un servicio y un repositorio y tú lo que quieres es generar una vista. Con esto, más o menos, me sirve fundamental. Entonces, ¿qué vamos a manejar a partir de aquí? Muy sencillo, lo que vamos a manejar son los REST controller, que es una simplificación de lo que acabáis de ver. Entonces, esto es lo que nosotros incorporamos a la hora de cuando nosotros metemos un controlador de tipo REST. En vez de utilizar un arroba controller, vamos a utilizar un arroba REST controller. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir a partir de ese punto? Muy sencillo. Que nosotros vamos a leer información normalmente en formato JSON y vamos a poder devolver información en formato JSON. Fijaos lo sencillo que es una clase de este estilo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es declarar una clase, en este caso, por ejemplo, mi REST controller, colocando la anotación arroba REST controller, en vez de un controller a secas. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Evidentemente, son dos anotaciones que nosotros vamos a necesitar, tanto el REST controller como el request mapping, ¿vale? Aquí podemos utilizar request mapping, get mapping, post mapping, es decir, cualquiera de los mapping que se os ocurra. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Directamente meteríamos lo que sería el arroba request mapping con una ruta predefinida, que sería la ruta de acceso que nosotros queremos asociar a esta funcionalidad, y en este caso estaríamos intentando devolver un determinado dato concreto. Entonces, si este dato que veis por aquí es una función llamada welcome, que en este caso sería una string, y simplemente se va a limitar a devolvernos una string a secas. Como una string es una string, pues no va a devolver nada que nos resultaría del todo extraño, del todo complejo. Repasamos, ¿vale? Lo importante es la anotación REST controller justo delante de la clase que nos va a permitir poder declarar que esa clase es un controlador y que va a ser un controlador que va a ser manejado vía REST, y por el otro lado tendremos los request mapping o los mapping, ¿no? que nos van a permitir poder asociar rutas o bien a la clase completa o bien al método concreto que nosotros tenemos definido. A partir de aquí indicamos el tipo del dato que nosotros queremos devolver, en este caso sería una string con un contenido específico, y ya podríamos empezar a hacerlo a partir de aquí. Vale, salimos y lo vamos a intentar hacer a partir de ese punto, gente. Un momentito, please. Y volvemos al apartado del código que nosotros teníamos. Entonces, tendríamos aquí ya el application YML. Bueno, vamos a intentar hacer algo decente, que sería guardar esto a nivel de JIT, ¿vale? Vamos a crear un repositorio JIT. Lo vamos a meter aquí, ¿vale? Y ahora quisiéramos hacer un commit, ¿vale? Entonces vamos a meter todos los ficheros que nosotros necesitamos gestionar directamente a partir de aquí, ¿vale? Entonces vamos a meter todos, el JIT ignore, vamos a minimizar esto un poquito para ver todos los ficheros. Para que veáis, tendríamos. El application REST, bueno, la aplicación Java, la aplicación TEST, el fichero de configuración de ML, luego veis que ahí están los brappers, y el POM XML, esto está correcto. Y vamos a poner por aquí primer commit, ¿vale? Primer commit, y hacemos un commit, ¿vale? Luego esto evidentemente lo subiré a Gija para que lo tengáis disponible, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Muy sencillo, tendría que intentar crear una nueva rama, ¿vale? Desde main, vamos a llamarla develop. Y desde develop vamos a crear una nueva rama que se va a llamar feature01controllers, ¿vale? Y vamos a intentar meter todas las funcionalidades a partir de aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿vale? Voy a minimizar esto y vuelvo a la pantalla que teníamos definido. Yo me suelo sentir un poco más cómodo cuando tengo el proyecto un poquito más estructurado. Entonces me gusta crear una carpeta controllers dentro del apartado principal del proyecto, si no hago módulos, ¿vale? Entonces sería botón derecho sobre la carpeta principal del proyecto, bueno, sobre el paquete principal del proyecto. Nuevo paquete. Y vamos a llamarlo controllers, ¿vale? Y aquí simplemente voy a crear mi maincontroller. Maincontroller. Bueno, voy a llamarlo mainrescontroller, ¿vale? Y aquí vamos a intentar crear lo necesario para poder llegar a funcionar. Fijaos, ¿vale? Tal como yo lo tengo definido, esto de momento es una clase normal y corriente de Java. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer meter el arroba res, el arroba rescontroller, ¿vale? Con esto ya se convertiría en un objeto que va a ser manejado por Spring, pero ya sería un componente de Spring. Y ahora lo que necesitaríamos sería colocar en algún sitio lo que sería la parte de la configuración específica de la ruta, ¿no? Que esto normalmente suele ser un request mapping, ¿vale? Request mapping, ¿vale? Y le vamos a colocar una ruta principal. Vamos a colocarlo, por ejemplo, barra hello, ¿vale? Vamos a definir el método que yo quiero asociar, que en este caso sería publicString, es lo que yo quiero devolver. Y vamos a decir getString, ¿vale? Sí, y a partir de aquí simplemente tendríamos que devolver un determinado valor. Sería directamente un hello, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como nosotros lo tenemos configurado, sería súper sencillo de poder gestionar. Yo lo que tengo establecido en este caso sería, como veis directamente, ¿no? Sería la posibilidad de poder gestionar un controlador con el arroba rescontroller. Aquí tengo colocado un arroba request mapping para indicarle que yo quiero recoger todas las peticiones que entren por barra hello, van a ir ejecutándose directamente hasta aquí. Independientemente si son via get, post o lo que sea. Entonces, él directamente va a gestionar y va a devolver un hello, ¿vale? Si yo efectivamente recargo el proyecto y lo vuelvo a lanzar otra vez, voy a decirle que no me taladre y que me lo lance todas las veces. ¿Vale? Correcto. Veis que en este caso cuando ha arrancado ya la aplicación, bueno, veis, ¿no? Bueno, veis que me ha colocado el barra actuator, todo lo demás y tal, y debería de haber recogido alguna de las cositas que nosotros le hemos dicho, ¿vale? Si todo ha ido bien y si yo voy a barra hello, debería ser capaz de poder acceder a esta petición. Entonces, si yo voy a localhost 2.8080 y 1, veis que aquí hay un profile y si yo le voy a barra hello, veis que efectivamente me está devolviendo hello con lo que yo tenía aquí definido. Ahora, si vamos a la petición, lo veréis bastante más claro, os lo voy a poner más grande para que lo veáis, ¿vale? ¿Vale? Fijaos, ¿vale? Si voy al apartado de red y recargo, veis que efectivamente ha hecho una determinada petición, voy a ponerlo a todas las peticiones, evidentemente. Ha hecho una petición a barra localhost 8081 barra hello, ha entrado vía get, le ha devuelto un código 200 en el puerto 81, evidentemente, y luego la respuesta ha sido un simple hello. Entonces, tal como lo estáis viendo en este caso, o tal como nosotros lo tenemos definido, nos bastaría con la posibilidad de poder gestionarlo a partir de aquí. Es decir, deberíamos de ser capaces de poder empezar a gestionar las peticiones que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Lo que hemos visto hasta aquí sería relativamente sencillo, que sería la posibilidad de poder gestionar diferentes rutas de acceso asociadas a diferentes funcionalidades dentro de mi aplicación. Hemos sido capaces de poder añadir un controlador res, y ese controlador res que yo tengo definido lo que me va a permitir en un determinado momento es devolver un determinado dato que yo tenga definido dentro de lo que me devuelva la función en la cual yo tengo asociado. Entonces, tengo el red repository para asociar dentro de la clase, y tengo un request mapping asociado al sistema que yo tengo definido a partir de ese punto. Entonces, tal como nosotros lo tenemos definido, sería una petición, al cual un endpoint, que nos permitiría poder recoger la información y luego poder verla a partir de aquí. Entonces, si os dais cuenta, con esto tenemos la base de funcionamiento para poder empezar a crear un API REST y poder empezar a crear nuestra aplicación Java con Spring Boot. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.